Primeras palabras de Ainhoa Arteta tras conocerse su separación y su delicado estado de salud. Ainhoa de momento continúa en Bilbao recuperándose, su estado anímico es bajo, nos dice su portavoz. Las últimas informaciones sobre Ainhoa Arteta no están siendo buenas tanto en lo que concierne a su estado de salud como al momento personal que atraviesa. Como ha adelantado Semana en exclusiva, la soprano ha decidido separarse de su marido, Matías Urrea, y además, también como ha informado Semana en exclusiva, han tenido que amputarla un par de dedos como consecuencia de una sepsis. Según ha podido saber este medio, ella se encuentra en estos momentos en Bilbao recuperándose y con un estado de ánimo bastante bajo. A ello se suma algunas informaciones publicadas que indican que Ainhoa se extralimitaba con Matías y que, no le trataba bien. El nombre de Ainhoa Arteta ha copado titulares en los últimos días después de que la revista Semana publicara en exclusiva que había decidido separarse de su cuarto marido. Tras esto también informamos a nuestros lectores que le habían tenido que amputar varios dedos. La soprano se encuentra recuperándose en Bilbao arropada por su familia. Su salud comenzó a generar cierta preocupación a principios de este mismo año cuando dio positivo en coronavirus. Su salud se ha visto mermada por el temido virus y a finales del mes de agosto sufría un nuevo revés y era hospitalizada por un cólico nefrítico. Los médicos tuvieron que amputarle de urgencias varios dedos cuando éstos terminaron necrosándose. Al delicado momento que atraviesa Ainhoa Arteta se une su separación de Matías Urrea. Según ha podido conocer esta revista no se trata de la primera vez en la que la pareja se distancia en los últimos meses. Sin embargo, ahora parece que no hay vuelta atrás y la decisión es definitiva. La pareja se dio el «si quiero» el 23 de junio de 2019 en el marco de una romántica boda que tuvo como enclave el castillo de San Marcos del Puerto de Santa María. Un enlace que congregó a un gran número de familiares y amigos, también a muchos rostros conocidos del panorama político, empresarial y cultural. Entre ellos, Eugenia Martínez de Irujo, Antonia San Juan, Fiona Ferrer, Susana Díaz, Carmen Lomana y Paloma Segreyes.